Hola, buenas tardes a todos, o buenos días según el uso horario. Soy Paolo Lombardo, profesor en EUD Business School, responsable del Máster de Recursos Humanos y del Máster en Desarrollo Directivo y Líder Coach. Y para mí es un gusto hoy presentar en esta sesión a Javier Pelaez Carrasco como ponente, Javier Pelaez Guerrero, eso es lo que tiene la memoria. Javier en la actualidad es el director para España y Portugal de Gingroup Recursos Humanos y le hemos pedido que se encargue de este webinar titulado El futuro del empleo y las nuevas reglas de mercado del trabajo en la era post-COVID y ahora qué. Y como yo creo que los especialistas de recursos humanos tenemos algunas cuestiones en común yo no me voy a extender mucho en la presentación porque Javier seguramente va a hablar de él como profesional. Sobre todo porque si revisáis su perfil en LinkedIn o entráis en cualquiera de sus otras redes encontraréis lo primero que es una persona extremadamente comunicativa. La comunicación para él es importante y la desarrolla de diversas maneras. Una en su trabajo como consultor y la otra en su trabajo como formador. Me ha gustado mucho cuando hablas de ti que pones en valor la idea de que todo lo que has estudiado y todo lo que has preparado no tiene otro fin o propósito sino su aplicación, su trascendencia de cara a lo que las organizaciones pueden hacer sobre todo en el campo de la gestión de personas que es donde llevas 17 años de especialización. Y además con una serie de valores que yo creo que son relevantes en este momento sobre todo en estos tiempos confusos donde se habla o donde tú hablas de tu versatilidad, adaptabilidad, polivalencia, resiliencia, honestidad y honradez. Y yo creo que con ello ya estoy diciendo o dando pistas de cómo afrontas tú la realidad de las organizaciones. Entonces para EUD Business School es un placer contar hoy con tu presencia y sin más preámbulo yo te cedo la palabra y esperamos disfrutar de lo que nos cuente y compartir y sobre todo tener la oportunidad de intercambiar pareceres o puntos de vista sobre esto que hoy estamos viviendo todos de una manera u otra ahora cuando estamos en esta fase o en esta era post-COVID-19. Bienvenido a EUD y tienes la palabra, Javier. Bueno, Paolo, pues muchísimas gracias. Lo primero a la escuela, a vosotros. He tenido el placer de conoceros en profundidad. Habida cuenta de que por otro lado hay varias colaboradoras de mi proyecto en el equipo que forman parte de vuestra escuela y estoy más que encantado, más que orgulloso y el placer en todo caso es mío. Por lo tanto, bueno, pues estoy en el mejor sitio posible para hablar de una de mis pasiones, ¿no? Que son la gestión de personas y cómo a través de ellas se puede conseguir y de hecho se consigue la viabilidad y la competitividad de las empresas a corto y medio plazo. Y esto para mí siempre es, a pesar de la que está cayendo o si quieren mucho más con la que está cayendo, pues siempre es una oportunidad irrenunciable, ¿no? Bueno, si les parece, vamos a comenzar rápidamente. Tengo un tiempo limitado y yo tengo la mala costumbre de apasionarme con lo que hago y con mi profesión. Por lo tanto, nos podría llevar muy lejos. Intentaré ser lo más concreto posible. Hablando un poco de mí, bueno, pues actualmente estoy como directivo de la multinacional Gene Group. Gene Group, nosotros somos una multinacional presentes en 11 países. Nos gestionamos el talento humano y ayudamos a las empresas a optimizar los recursos a través de cuatro servicios. Head hunting selección, externalización de servicios productivos y, bueno, pues efectivamente todo lo que tenga que ver con la externalización de los procesos de nómina y de la administración integral del talento humano, ¿no? Todos los procesos que no forman parte del core de las organizaciones, nuestro grupo ya lleva 39 años y presenta en 11 países, ya digo, pues gestionando este tipo de servicios para intentar aportar valor a las organizaciones y, bueno, pues gestionar aquellos servicios que no forman parte del núcleo central de negocio de las mismas, ¿no? Además de ello, ya digo, encontrar talento, como bien es caso que hoy en día y viene siendo en los últimos años, resulta encontrar las personas adecuadas para las posiciones concretas y específicas que las organizaciones demandan. Bueno, pues también intentamos ayudar a las organizaciones de toda condición en este sentido. Por hablar un poco, en resumen, de lo que este ponente en la tarde de hoy es, hablamos de que, bueno, pues LinkedIn para mí es una herramienta absolutamente esencial, tengo casi 15.000 contactos, me he dedicado a recursos humanos toda la vida, la polivalencia de la que hablaba Paolo es cierta, muchas veces porque no me ha quedado más remedio, he tenido que diversificar mi perfil muchísimas veces y esto en su momento, pues, bueno, pues Trau ha traído, pues, ciertas pautas de sufrimiento en lo personal, pero a la larga, pues, ciertamente legitima, ¿no?, para poder hacer las cosas ahí fuera, en el mercado de trabajo, que es un laberinto a veces injusto y trágico, pero que en todo caso, bueno, pues hay que saber trabajar las reglas de juego, que es un poco lo que vamos a hablar en la tarde de hoy. He trabajado en asociaciones patronales como COE, he trabajado en sindicatos, en universidades, en multinacionales, pero también en empresas familiares, por lo tanto, bueno, pues esa visión es lo que podemos, lo que puedo aportar en la tarde de hoy, ¿no?, esa visión global e integral de las organizaciones, ya digo, tanto administración pública como multinacional, como consultoras, que hoy en día seguramente sean conocidas por todas como los ADECO o como multinacionales como Facebook o TK o como patronales como COE o Cámara de Comercio, ¿no? Por hablar un poco de mí, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a hablar en la tarde de hoy? Bueno, pues vamos a hablar de intentar hablar. Sí que me gustaría, como bien apuntaba Paolo, que después abra un debate, una serie de preguntas y que estaré encantado de poder, bueno, pues debatir y comentar con todos ustedes. Entonces, en todo caso, lo que sí que vamos a pretender es plantear el escenario de hacia dónde veníamos, ¿no?, los antecedentes y la situación anterior a la crisis, cuáles serán las últimas tendencias en la gestión de personas que se veían observando, qué pasó cuando todo saltó por los aires, un día de marzo del año 2020, que será inolvidable para todos nosotros, lamentablemente, cómo esto ha impactado, brevemente, seré muy breve porque seguro que muchos de ustedes que están conectados tienen conocimiento mucho más exhaustivo que yo, cómo ha impactado esto en Latinoamérica, en países como Colombia o México, los retos y oportunidades que en esta región esencial para todo el planeta se abren, los sectores y profesiones que en un nuevo tiempo se abren también y que comienzan a ser demandados, las competencias y habilidades del futuro, en esto sí que me voy a detener porque yo creo que es lo más interesante que podemos tener en este cartel de este webinar, la red de contactos y la marca personal, hablaré y no me cansaré de hablar de la importancia que esto tiene, ha tenido y tendrá, la era de la digitalización, la resiliencia, hablaré del namasté, después explicaré brevemente en qué consiste o cómo lo entiendo yo y por último unas reflexiones finales y el debate que yo creo que es lo más importante que podemos tener en este webinar. Antes de nada, advertirles, para no frustrar expectativas, que no tengo una bola de cristal. Obviamente, si supiese lo que iba a pasar, seguramente estarían llamándome los gobiernos de varios países. No, no lo sé, lamentablemente no lo sabemos nadie, pero sí que es cierto que hay ciertas pautas que podemos homogeneizar o que los que nos dedicamos profesionalmente al ámbito de la gestión de personas y es donde voy a focalizar el webinar, en la gestión de las personas y en el empleo, podemos entender que se van a producir. Y es un poco lo que voy a tratar de decir con el riesgo que esto siempre conlleva, que se puede después echar en cara a un servidor que falló en sus predicciones. En todo caso, voy a ser el temerario que me gusta también afrontar estos retos de atisbar lo que va a suceder en los próximos meses, años. ¿De dónde veníamos? Efectivamente, veníamos de una situación en la que el crecimiento de España, concretamente por hablar del país que nos ocupa, era cauteloso. Desde 2014 el crecimiento se está observando, pero en menor medida que en los últimos años, desde el 2014, ralentizado la previsión del 2019, la previsión del 2020 iba a ser del 1,8% en el Producto Interior Bruto, que quedó destrozada por los acontecimientos que todos conocemos de la pandemia, pero veníamos con un crecimiento sostenido, cauteloso, pero bueno, que atisbaba, bueno, ciertamente a lo de cierto optimismo. A nivel mundial, salvo China, que observaba cierta parálisis y si las perspectivas a nivel mundial para 2020 eran de un crecimiento cercano al 3,5%, según el Fondo Monetario Internacional, se venía observando una moderada ralentización a nivel mundial, pero con un crecimiento siempre sostenido. El mercado de trabajo en España en el último trimestre se cerró con 19,9 millones de ocupados, con 3,100,000 desempleados. Bueno, habida cuenta de que no nos olvidemos que en los últimos 12 años, con la crisis que este país sufrió en el 2008-2010, habíamos destrozado millones de empleos, casi dos millones de parados, entonces efectivamente desde 2007 a 2018, comparativamente, pues los datos eran aterradores. Sí que es cierto que estamos poco a poco, ya digo, en la senda de crecimiento y creación de empleo, pero nos quedaba muchísimo de trabajo por hacer para alcanzar aquellos datos dorados del año 2006-2007, que un servidor pues tuvo la fortuna de aprovechar esas vacas gordas, ¿no?, en el que el empleo y la viabilidad de las empresas pues era otro mundo bien diferente al que hoy, por desgracia, vivimos. La crisis financiera del ladrillo a la que me refiero del 2008-2010 dura hasta el 2014 en el que se aprecian los primeros síntomas de mejoría. El PIB en los últimos 6 años ofrece avances interesantes, pero efectivamente, bueno, pues esto lo rompe el COVID del que después hablaré de lo que ha supuesto en el empleo y en la economía, ¿no? Los sectores que más han venido generando empleo han sido el turismo y los servicios auxiliares o actividades auxiliares y colaterales que esto conlleva, la hostelería, la restauración, el comercio minorista, los alojamientos, ¿no? La automoción como gran motor en España, la alimentación, la logística, el transporte, son sectores que siempre han mantenido un índice de empleo o han tirado de los datos más favorables de creación de empleo, ¿no? Como pueden ustedes imaginar, el turismo para España que es la segunda potencia mundial, lo es absolutamente todo y evidentemente lo que estamos sufriendo hoy en día con la crisis del COVID, pues efectivamente golpea directamente a nuestro motor económico, ¿no? Fíjense que en el 2019 se batió en España un nuevo récord de visitantes de turistas internacionales con 82 millones que se dice pronto y que nos convierte junto a Estados Unidos en el motor mundial de recepción de turismo internacional. Habíamos superado, si no recuerdo mal, a Francia incluso, ¿no? Por lo tanto, el turismo como gran motor en nuestro sistema productivo y de generador de empleo, ¿no? Siempre que hablamos de creación de empleo me hace hablar de la formación, ¿no? La importancia que ha tenido la formación y es que efectivamente aunque los últimos 10 años se ha seguido mirando como el patito feo, sí que es cierto que en la recuperación se ha dejado en el cajón de los olvidos, ¿no? El menor gasto sufrido desde 2010 a 2018 en la inversión en formación ha sido aplastante. Es crucial para la generación de empleo y yo soy un amante de la formación y hoy tengo el privilegio de estar impartiendo este webinar en una de las escuelas de referencia a nivel nacional como SEUDE. Por lo tanto, ustedes entenderán la importancia que tiene la formación en el sistema productivo en la generación de empleo de cualquier país, ¿no? En este caso, la formación ha recibido menos partidas presupuestarias, se ha dejado como en el cajón de los olvidos, pero fíjense lo paradójico que este dato le voy a facilitar tiene con todo lo comentado, ¿no? Se mejora el porcentaje de personas con titulación superior y titulación secundaria. Esto siempre es interesante porque los datos esperados para el 2025 hablan de que el 37% de los españoles y de las personas que se están formando en España tendrán una alta cualificación, el 49% una media cualificación y solo un 14% una baja cualificación. Esto es directamente proporcional a la generación de empleo, por lo tanto, son noticias que albergan cierta esperanza, ¿no? En cuanto a la formación para el empleo, es decir, aquella formación que casa directamente con las demandas que el sistema productivo y organizacional mantiene todos los días, pues, otra vez más, España está a la cola en materia educativa y en formación para el empleo, si lo comparamos con nuestros países de nuestro entorno e incluso de la OCDE. Y es que hay una brecha importante y es un tema recurrente continuamente en cualquier seminario de empleo o en cualquier seminario de empresas. El hablar de la brecha absolutamente dramática que existe entre la formación que recibimos las personas, las capacitaciones y los estudios que tenemos con lo que realmente demandan las organizaciones. Esto es absolutamente una realidad que nos separa muchísimo de lo que ciertamente sería la senda de una generación de empleo sostenida, ¿no? Las empresas necesitan un tipo de perfiles formativos, un tipo de perfiles técnicos, un tipo de perfiles competenciales y lo que está saliendo de las facultades y lo que está saliendo de las escuelas de negocio, lo que está saliendo de los centros de estudio es exactamente bueno, pues productos, permítame la expresión, que no van a ser comprados por las empresas porque lo que están necesitando es otra cosa bien distinta, ¿no? Poco a poco escuelas como EUDE, permítame decir esto, otro tipo de escuelas de negocio están poniendo el foco en aquello porque están realmente escuchando a la empresa y a las organizaciones empresariales y asociaciones están poniendo el foco en aquello que se demanda ahí fuera para crear empleo y que sus personas puedan colocarse con cierta facilidad pero está costando mucho que las administraciones públicas y los estudios más formales estemos en la senda de estrechar y, bueno, entre todos combatir esta brecha que sigue siendo importante, ¿no? Por lo tanto, déficit preocupante en la formación para la empresa y déficit preocupante una vez más en la formación digital y desarrollo competencial digital. Si mirásemos y no vamos a hablar de datos porque en un webinar de este tipo al final lo que vamos a conseguir es abrumar al oyente y no es mi intención, si pusiésemos encima de la mesa los datos al alcance de todos ustedes de la situación en España de las personas y de sus personas y de sus ciudadanos que tienen una formación adecuada para estar desempeñando un trabajo óptimo o de alta cualificación en las organizaciones, veríamos cómo estamos a la cola de la cola de la cola de nuestros países de nuestro entorno. Eso es absolutamente inasumible cuando hoy en día la transformación digital en países como Estados Unidos o Inglaterra u otros países de nuestro entorno o Alemania pues les parece un chiste malo, cuando ya llevan años con este sistema y cuando llevan desarrollando competencias con un sistema educativo y una formación para la empresa absolutamente adecuada. Son retos que tenemos que teníamos ya de entonces antes del COVID estamos hablando no nos olvidemos de dónde veníamos y son retos que están encima de la mesa. Si esta situación de pandémica terrible para todos en la salud en lo social y en lo económico y laboral sirve para darnos cuenta de una vez por todas de la importancia que tiene la formación digital y en desarrollo competencial digital para que nuestras personas sean empleables pues bienvenido sea. Falta una política estratégica y que efectivamente ahora Europa como saben todos ustedes se ha puesto de acuerdo por fin los países del norte y los del sur en conciliar una serie de ayudas para que los países más golpeados por la pandemia que una vez más está siendo España y en este caso Italia recibamos miles de millones de euros en ayudas y o casualidad Europa nos ha exigido que parte de esas ayudas vayan a desarrollo competencial digital como no podía ser de otra manera. Por lo tanto veremos y esto es un vaticinio que creo que es bastante fácil de realizar veremos como el desarrollo competencial digital y las formaciones en este sentido se van a triplicar a multiplicar hasta la enésima potencia y veremos como efectivamente en los próximos años como no podía ser de otra forma los países como España van a poner el acento en ese tipo de formaciones. Pero no todo es malo no todo es hablar mal de lo que se ha venido haciendo ciertamente en formación hay una cosa que hace años existe en España que son los certificados de profesionalidad que tengo que decir como buen conocedor en la materia que funcionan francamente muy bien y que no deja de ser bueno pues efectivamente una acreditación del conjunto de competencias profesionales que capacitan para desempeñar una profesión concreta esto está muy bien porque ha habido muchísima gente que no ha tenido acceso a una formación adecuada pero que sí ha desempeñado durante muchos años una actividad como pintor industrial soldador electricista y gracias a estas certificaciones de profesionalidad que pueden durar 400, 500, 600 horas más un cómput más un módulo práctico en la empresa pues efectivamente tienen debajo del brazo un título de carácter oficial válido en todo el territorio nacional que no solo cuenta con su experiencia sino con un título no olvidemos que estamos en el país de la titulitis que algún día si quieren podemos ahondar en este ámbito ¿no? como no como cuán poco nos parecemos con países anglosajones no olvidemos que somos un país latino y como tal estamos en un país de la titulitis en el que el título vale mucho entonces en este sentido aquellas personas que llevan 20 años 30 años 15 años desarrollando adecuadamente una profesión y no podían acreditarlo con un título gracias a las certificaciones de profesionalidad lo van a poder hacer ¿no? en cuanto a la normativa ¿de dónde veníamos? bueno pues efectivamente veníamos de una reforma laboral muy polémica que ha sido la última reforma laboral ya saben ustedes que estamos a punto de ver la nueva reforma laboral yo creo que en las próximas semanas o meses seguro en el que cambiará seguramente la esencia de la reforma laboral del 2012 pero en todo caso la reforma laboral del 2012 que ha vertebrado las relaciones laborales y del mercado de trabajo en España en estos últimos ocho años ha permitido flexibilizar se ha incrementado el empleo esto es un dato obvio más abajo tampoco podíamos ir pero sí que es cierto que desde 2014 se ha generado empleo estamos ante un punto de inflexión en el 2014 después de la feroz crisis del ladrillo y financiera de 2008-2010 a partir del 2014 se ha empezado a generar empleo ha aportado flexibilización a las relaciones laborales ha aportado un abaratamiento de coste del despido por lo tanto flexibilidad a la hora de contratar y despedir y bueno al final también ha tocado elementos objetivos de los expedientes de regulación de empleo para facilitar sus concesiones ¿qué ha traído por contra? pues ha traído una desigualdad ciertamente observable una precarización quizá hablan muchos del mercado de trabajo en el que los contratos son más cortos y más temporales y unos sueldos quizá más bajos al final se ha priorizado desde mi punto de vista en la generación de empleo cosa que ha quedado demostrada que ha funcionado se ha generado empleo pero a costa de unas condiciones pues digamos mejorables a partir de ahí la situación política por terminar con este tema estamos ante una guerra de guerrillas como pueden observar ustedes llevamos ante un proceso de atomización de partidos en el que antiguamente solo había dos partidos en España y gobernaba uno gobernaba el otro o bien con apoyos puntuales pero en este caso las cosas han cambiado y mucho y esto nos ha llevado a una situación muy convulsa a una inseguridad y no hay nada peor para la economía y para el mercado laboral que la inseguridad que ha provocado también la tensión política que se ha estado viviendo y que se está viviendo en estos momentos en España hay bloques políticos muy polarizados y esto ha hecho que ha habido repetición laboral desde 2015 a 2020 pues como saben ustedes varias veces uno de cada tres días en España España estuvo sin gobierno y con gobierno en funciones repito en los últimos cinco años uno de cada tres días España ha tenido un gobierno en funciones por lo tanto sin presupuestos y con unos presupuestos pues heredados de otra época que nada tiene que ver con la que estamos viviendo la situación política por tanto tampoco ha ayudado esto en cuanto al contexto económico-social-político si hablamos de las tendencias que se venían observando en recursos humanos pues bueno pues efectivamente veníamos de una revolución y una transformación digital indiscutible había empresas que todavía no estaban dentro de esta concienciación pero que poco a poco lo iban a hacer sin duda estábamos ante la inteligencia artificial y de la robótica dependiente de ella pues que efectivamente estaba muy en boga y que se había que desarrollar y que todo el mundo había puesto el acento en que esta inteligencia artificial iba a ser uno de los cambios más importantes que la humanidad había sufrido después de la invención o del descubrimiento del fuego por lo tanto estamos hablando de algo muy serio y que todos los gobiernos y todas las organizaciones se estaban subiendo poquito a poquito a desarrollar sistemas que tuviesen la inteligencia artificial como protagonista estábamos hablando de la aparición de nuevas formas de trabajo después hablaré y me referiré a ello hablaríamos pues efectivamente de que el futuro de las relaciones laborales no van a pasar por las relaciones que hasta ahora teníamos del contrato por cuenta ajena con un contrato de 40 horas semanales en el que una persona tiene la disposición completa del trabajo y la otra simplemente obedece órdenes sino que bien al contrario hablaríamos de trabajos por proyectos trabajos en el que ciertamente son a la carta estamos viendo como sistemas de repartidores como Globo o como Uber Eats están creando mucha polémica pero realmente esa inseguridad debe de acabar necesitan desde mi punto de vista cuanto antes una regulación normativa para que esa inseguridad termine estamos viendo como hace apenas una semana ha salido una sentencia una vez más del tribunal diciendo que eso no son relaciones de autónomos que son relaciones efectivamente de contratos por cuenta ajena encubiertos por lo tanto hay que tener cuidado porque esa inseguridad va a producir que ni empresario ni trabajador vayan a estar a gusto por lo tanto se requiere una normativa para saber muy bien las reglas de juego y que esta inseguridad termine pero vamos a ver como las nuevas relaciones laborales se van a suceder los trabajos por proyectos y todo en ese sentido se va a modificar y ya estamos viendo claros ejemplos la big data como gran tendencia mundial las empresas de toda condición están invirtiendo millones para trabajar los grandes datos que a diario reciben para poder procesarlos adecuadamente y esta big data a su vez está generando nuevos puestos de trabajo hasta la fecha desconocidos diseñadores desarrolladores web efectivamente a partir de estas nuevas tendencias el empleo y los nuevos puestos de trabajo hasta ahora ni soñados se están viendo cómo están naciendo de ciberseguridad ni qué decir la ciberseguridad hoy en día es una tendencia absoluta y se venía observando como ya lo era y los puestos que tenían que ver con la ciberseguridad para proteger ataques a todos los niveles estaban siendo una tendencia absoluta en recursos humanos y después los recursos humanos 4.0 el endomarketing en el project branding las metodologías agile los nuevos líderes 4.0 en cuanto a endomarketing y employer branding los departamentos de marketing y comunicación ya están empezando a mirar hacia adentro en vez de hacia afuera y estamos observando en la profesión cómo es el trabajar el sentimiento de pertenencia con herramientas de marketing interno no solo hay que vender hacia afuera sino que tu principal cliente seguramente esté dentro es tu propio trabajador ¿no? retener a un trabajador muchas veces ahorra muchísimos costes directos e indirectos y es uno de los acentos en los que estaba poniendo las empresas todas sus políticas ¿no? el employer branding la marca de empleador sirve para lo mismo pero además para atraer el talento que no se sabe dónde está y que las empresas son capaces de pagar ingentes cantidades de dinero para que tú les pongas en contacto con la persona que más necesitan ¿no? y esto es un poco lo que se venía observando ¿no? las metodologías agile que seguramente ustedes son metodologías metodologías nacidas de los sectores IT de Estados Unidos y que hoy en día se exportaba a todo tipo de sectores y departamentos y organizaciones ¿no? metodologías en las que se pone el foco en los equipos multidisciplinares en el que todo el mundo aporta su know-how y que toda colaboración va a ser buena y bien vista para focalizar en el proyecto concreto y en el trabajo que tenemos en mente con unos tiempos muy concretos y específicos ¿no? por lo tanto son metodologías contrastadas y que se estaban viendo como se estaban asumiendo por todo tipo de organizaciones en cuanto a Nuevo Líderes 4.0 hago referencia a bueno pues a todos estos nuevos líderes que están apareciendo para dirigir equipos que sí o sí tienen que traer debajo del brazo un desarrollo competencial en digital tienen que saber de nuevas tecnologías sí o sí y sobre todo tienen que tener en cuenta que están trabajando con personas y que las nuevas generaciones yo he sido seis años profesor universitario y conozco bien los perfiles jóvenes no han cambiado su forma de ver la vida y no les vas a atraer ni les vas a retener en tu organización si seguimos con las mismas fórmulas de liderazgo y de dirección que se venían aplicando hasta la fecha por lo tanto los nuevos líderes tienen que ser muy sensibles a lo que se requiere por parte del colaborador tienen que saber y tener en cuenta y pivotar toda su actividad en este desarrollo digital y tienen que tener esa inteligencia emocional suficiente y esa empatía para acompañar en el camino a las personas si quieren que sus personas sigan con ellos digamos que esto es un poco lo que se venía observando nuevos espacios de trabajo hablábamos de los co-working yo hoy les hablo desde un espacio co-working en el que nosotros trabajamos muy estrechamente que es Utopicus a nivel mundial trabajamos con muchos otros espacios co-working en este caso les hablo desde Utopicus desde José Abascal aquí en Madrid son nuevos espacios hasta la fecha inimaginables que hoy en día se han convertido hasta que COVID se encargó de dinamitar se habían convertido en nuevos espacios de trabajo de corporativos incluso de Microsoft en otros países está trabajando en espacios de co-working en el que la interacción con otras empresas y otras formas de ver los negocios sirve para enriquecer y para fomentar ese tipo de negocios y de relaciones la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad y el medio ambiente en Icadecer tiene que era pues efectivamente una de las premisas absolutas de lo que se venía observando y lo que se vendrá observando porque esto seguramente no haya cambiado sino que se fomentará mucho más está todo en veremos todo ha cambiado pero efectivamente es un must entiendo que la responsabilidad social corporativa no va a ir a menos sino que va a ir a más y veníamos observando como multinacionales pequeñas medianas empresas estaban adoptando su RSC su código ético como una herramienta estratégica más como una herramienta estratégica más para poder salir al mercado y trabajar ese employer branding y hacerse mucho más competitiva ¿no? aquellas empresas dicho de otra forma que se queden fuera de esta RSC seguramente tengan muchas dificultades para poder hacer negocios y atraer talento ¿no? fíjense un dato que siempre me gusta resaltar porque además es un dato que es aplastante de 140.000 estudiantes de 140.000 estudiantes entrevistados recién graduados en Estados Unidos preguntados ¿por qué empresa optarían? el 79% contestó que en función de su RSC o sea imagínense los datos aplastantes que esto significa de ahí se deduce que aquellas empresas que no tengan una RSC no olvidemos que es una política estratégica más pero que no tengan una RSC y una visión global 360 sobre el planeta sobre el medio ambiente sobre la sostenibilidad sobre su reputación rentabilidad y sobre su entorno local se van a quedar fuera del talento porque las personas no van a querer bajo ningún concepto trabajar en esa organización fíjense la importancia ¿no? y los people first veníamos del eje sobre las personas ¿no? espero creo soy un convencido de las personas los que me conocen y trabajan conmigo a diario lo saben efectivamente creo en las personas por encima de todo las organizaciones en las que he estado en las que las personas tenían el acento y se les daba la libertad absoluta para poder aportar son empresas que hoy en día son absolutamente viables y han crecido de forma exponencial por lo tanto esto va a ser así va a seguir así y veníamos de una tendencia absoluta para que las personas siguesen siendo el eje del negocio ¿no? estamos hablando de la experiencia del empleado los buzones de sugerencias el preguntar al empleado escucharle y además aplicar las medidas que ellos consideraban adecuadas estamos hablando de la conciliación de la vida laboral y familiar estamos hablando de muchísimas políticas que se venían observando para que las personas sean lo que son el recurso absolutamente más escaso y imprescindible que cualquier organización tiene por encima de cualquier materia prima ¿no? ¿y qué pasó? un ya no me acuerdo 13, 14, 12 de marzo pues que todo saltó por los aires como lamentablemente ustedes conocen ¿no? los datos macro son aterradores simplemente por citar algunos en el mundo solo en tres meses se han destruido casi 200 millones de empleos lamentablemente me gustaría hablar de otras cosas pero hay que poner también en relevancia lo que ha venido pasando porque si no no vamos a poder construir hacia el futuro en Europa 59 millones de empleos destruidos con más fuerza como no una vez más en España y en Italia y ya solo en España que veníamos ya digo desde finales de 2019 con un 14% de tasa de desempleo ya las previsiones del propio gobierno hablan del 19-20% del 19-20% cuando termine este año del desempleo se han destruido en tres meses casi un millón de empleos que se dice pronto casi un millón de empleos el confinamiento ha destrozado economías y familias y solo autónomos pequeños empresarios han pedido un millón de ellos el cese de actividad saben que existe esta modalidad para que cuando hay un detrimento hay un detrimento en la facturación continuada de su facturación en las pequeñas empresas por lo tanto son datos aterradores son datos absolutamente aterradores y es lo que tenemos y lo que estamos teniendo en cuanto a normativas para paliar esta locura bueno pues el gobierno efectivamente ha tenido que improvisar porque nadie esperábamos una vez metidos de lleno en ello se puede discutir mucho si intuíamos o no intuíamos pero lo que sí que es cierto es que cualquier gobierno ha intentado apresurarse a poner el acento en las normativas y en los boletines extraordinarios y solo en España ha habido 17 boletines extraordinarios repito 17 hasta el mes de agosto y 70 publicaciones en el BOE se ha emitido más papel que en los últimos hablaban el otro día en las últimas décadas por lo tanto esta precipitación bueno viene provocada de las ganas que tenemos de salir adelante y de provocar bueno pues que las familias puedan tener una viabilidad y las empresas puedan seguir generando valor destacar el Real Decreto 8 barra 2020 de medidas urgentes para frenar el impacto económico y social que es el famoso Real Decreto que aproba los ERTE los expedientes de regulación de empleo temporales que hace poquito acaban de renovar hasta enero del 2021 con el beneplácito no solo de la parte sindical sino de la parte empresarial en el que de alguna forma se intenta paliar los efectos que para las empresas tienen este tipo de inactividad pues prorrogando estos expedientes a sus personas temporalmente también se han aprobado medidas como rentas mínimas ayudas a autónomos las comunidades también han aprobado como saben tienen ciertas competencias en ese sentido han aprobado también ciertas ayudas a pequeños empresarios autónomos les han exonerado de pagar las cuotas y demás bueno cada uno ha hecho lo que buenamente ha podido de cara a ayudar sectores fortalecidos bueno siempre de toda crisis no se olviden de que hay sectores que se fortalecen el sector de alimentación el sector digital la formación online hoy en día es uno de los sectores que más está creciendo farmacia y sociosanitario los perfiles tecnológicos de big data y relacionados con la inteligencia artificial anteriormente lo veíamos como tendencia que venía y hoy en día sigue estando fortalecido y desarrollado en la intensidad del crecimiento la robótica el marketing digital la ciberseguridad y efectivamente todas aquellas profesiones que tengan que ver con sociosanitario los personal de formación online transporte desinfección limpieza pues hoy en día están teniendo pues bueno pues un crecimiento exponencial no sé si estacional pero en todo caso en estos momentos son los que más están creciendo en cuanto a las repercusiones trasoceánicas aquí tienen una gráfica si quieren contemplarla pero no me gustaría pasarme de tiempo de cómo ha evolucionado el paro en España ya ven que que efectivamente la gráfica azul es el número total de parados en España y como bueno veíamos que desde 2014 como indicaba anteriormente veíamos como gracias a las medidas y a las a los bueno pues al fortalecimiento de la economía de alguna forma estaba bajando este número de desempleados y gracias a a nuestro querido COVID pues pues ha vuelto a subir y no se sabe muy bien dónde va a acabar después apuntaremos algunas tendencias estoy yendo para atrás perdonen en cuanto a nuestros queridos hermanos de Latinoamérica bueno de dónde veníamos de dónde veníamos en cuanto a repercusiones trasoceánicas por apuntar muy rápido también se veía esa ralentización de la economía veíamos como en México en 2019 su PIB fue negativo en Colombia seguían absolutamente con un crecimiento desorbitado veníamos con el 2018 con un crecimiento de 2,1 en el PIB y en el 2019 con un 3,4 las previsiones hablaban de un 3,6 incluso en Colombia uno de los países que más estaba creciendo en toda la zona y se creía se veía se preveía un modesto crecimiento en toda la región de un 0,2 bueno las cosas al igual que sucedía en China al igual que sucedía en Europa estaban moderadamente optimistas con un cauteloso crecimiento paulatino pero cada vez menor el desempleo estaba en un 8 y pico de la región y estas eran las cosas que nos estábamos encontrando fíjense que en el 2014 en el 2011 perdonen la región que más estaba creciendo a nivel mundial precisamente fue Latinoamérica y en el 2014 Latinoamérica demostró un alto grado de residencia incomparable por lo tanto se ha ido notando este crecimiento se ha ido notando este fortalecimiento en varios países de la región ¿qué sucede? pues que el COVID como no podía ser de otra forma se llevó por delante todas las previsiones se llevó por delante todas las previsiones porque efectivamente ya solo en México estamos en el mes de junio en un índice del 5,5% de desempleo en Colombia es más preocupante porque estamos en un 21,4% llegando en las áreas metropolitanas a un 24,5% se precipitan las medidas como ha sucedido en España gubernativas de ingresos solidarios en el caso de Colombia concretamente 160.000 pesos para 3 millones de personas en el caso de México también hay ayudas concretas como ha sucedido en España que también hay ayudas a fondo perdido digamos que no han sido ajenos a estas repercusiones pero en todo caso las claves del futuro y yo creo que bueno pues leyendo a muchos expertos de la zona que obviamente yo no lo soy sí que se puede observar que se abre un periodo de oportunidad para la zona en el que seguramente se pueden abrir nuevos modelos vivos sostenibles en el que el carbón puede dar paso a las energías limpias por ejemplo a que los contratos sociales entre políticos y ciudadanos pueden mejorar la vida de las personas en que los antecedentes son muy propicios en el caso de pandemias similares porque las recuperaciones siempre han venido de la mano de una V que tanto se habla de la recuperación en V no sabemos cómo va a quedar la cosa pero sí que es cierto que si China se fortalece y China sigue desarrollándose que a ver cómo queda este tema siempre pasa de la mano y de la colaboración por esta famosa ruta de la seda que siempre hablan de Latinoamérica por lo tanto hay datos que permiten tener cierta esperanza para afrontar retos y oportunidades de beneficios fiscales de fortaleza financiera para ver que Latinoamérica sale adelante como seguramente así va a ser ¿y cómo salimos de esta? ¿y cómo salimos de esta? pues efectivamente ¿quién lo sabe? ¿quién lo sabe? efectivamente las nuevas reglas del mercado de trabajo y del empleo del futuro hay muchas incertidumbres y pocas cosas ciertas ¿no? como pueden entender me van a permitir que para terminar les hable lo que a mi juicio entiendo que venía siendo será y sigue siendo las claves de nuestra empleabilidad a futuro y lo que las empresas al final demandamos de los trabajadores ¿no? y de los colaboradores y de los candidatos ¿no? dese cuenta de una cosa antes de nada el talento es un bien escaso da igual en la época en la que nos encontremos si estamos en en una época de crisis laboral como la que nos encontramos si estamos en una época de pleno empleo siempre hay escasez de talento ¿qué se entiende por talento? pues aquellas personas con unas competencias unas habilidades adecuadas a las posiciones que las organizaciones requieren concretamente para sacarles de los problemas que a diario tienen al final eso es el talento ¿no? por lo tanto el talento no solo viene de la mano de la formación sino de la mano competencial de saberse mover y sacar de los problemas a las organizaciones ¿no? por lo tanto teniendo esto en cuenta siempre hay oportunidades que se generan y siempre debemos estar atentos a las oportunidades que están a nuestro alrededor el networking siempre ha sido siempre es y ahora más que nunca siempre será la llave maestra de la empleabilidad de verdad que si yo les contase profesionalmente y personalmente las puertas que me he abierto todas las herramientas que directa o indirectamente tienen con el networking y ojo no nos olvidemos que estamos ante una herramienta de networking en este webinar en el que voy a conocer a muchos de ustedes y ustedes me van a conocer a mí y he tenido la ocasión de conocer a Paolo efectivamente estamos ante una herramienta más la expresión máxima de networking ¿no? esto es una herramienta de networking y hay que saber aprovechar estas oportunidades a partir del networking la marca personal es algo absolutamente fundamental y si unimos networking con marca personal nos encontramos con la herramienta que hoy en día marca los pasos de las relaciones empresariales y las relaciones entre candidato y empresa que es LinkedIn muchos cuando hablo de esto se piensan que estoy se deben de pensar que estoy o bien comisionado por la multinacional o soy el embajador de la red de redes nada más lejos lo que sí hablo es de mi experiencia personal e intransferible y si soy honesto LinkedIn es la puerta de entrada si se maneja bien porque esto es como todo obviamente es la puerta de entrada al próximo proyecto profesional si me encuentro buscando un nuevo empleo a un nuevo proyecto profesional si lo que me estoy es intentando volver otra vez a la rueda del mercado de trabajo o si lo que soy es una empresa al nuevo proyecto de negocio que me permite mi viabilidad ejemplos hay muchos ejemplos personales les puedo poner durante horas por lo tanto les invito a que trabajen herramientas como LinkedIn que seguramente no es la única pero herramientas de branding de branding personal en el que mi marca la voy a llevar allá donde vaya y evidentemente va a hablar bien o mal en función de cómo la trabaje y lo que haya hecho y networking es absolutamente fundamental la consolidación del teletrabajo veníamos de un 4 5 6% decían las estadísticas fíjense de las empresas en España que utilizaban esta modalidad y siempre se veía como algo peyorativo pero no se acababa de ver bien porque el teletrabajo era como bueno pues disminuir la capacidad del desempeño que un trabajador tenía en su organización y nada más lejos hoy hemos visto como a golpe de COVID hemos tenido que sacar una ley de urgencia un real decreto ley que hace poco la acaban de aprobar con el acuerdo de sindicatos y patronal en el que nada más y nada menos que si nos lo cuentan hace 8 meses no nos lo creemos casi el 40 o 50% de las empresas están teletrabajando en las organizaciones esto que ha supuesto ha supuesto una obligación sí o sí normativa de regular las relaciones que existen entre el colaborador y la empresa esto nos lleva a que la consolidación del teletrabajo ha venido para quedarse o como bien decía Zuckerberg el fundador y CEO de Facebook o el fundador de Twitter o el mismo director general de Deutsche Bank y estoy hablando de un banco hablan de que sus empleados seguramente no vuelvan nunca más sus empleados corporativos no van nunca más a volver en los próximos meses a pisar una oficina por lo tanto estamos hablando de que la consolidación del teletrabajo es un hecho y la normativa que hemos visto ha visto la luz hace poquito habla de que el acuerdo entre partes es irreversible de que la empresa cubrirá los gastos al 100% de que el trabajador tiene los mismos derechos que un trabajador presencial de que hay una prevención de riesgos laborales específica que hay que soportar por parte del empresario para ver cuáles son los riesgos del puesto de trabajo específico de ese colaborador y que se considerará teletrabajo al menos el 30% de la jornada que se hace en remoto por lo tanto fíjense la importancia que esta modalidad está teniendo en cuanto a las redes sociales bueno pues fíjense la importancia que tiene hoy en día no se entiende el mercado de trabajo sin las redes sociales y digo el mercado de trabajo porque es parte de nuestra marca personal y las empresas tienen que desarrollar un plan de marketing digital sí o sí hoy en día estamos en la era del marketing digital y si veníamos con mucha fuerza arrastrando esa tendencia a futuro va a ser exponencial por lo tanto redes sociales sí bien utilizadas porque evidentemente puede ser un arma de doble filo y aviso a navegantes siempre que me preguntan sobre este tema y les invito a ustedes a que me pregunten ahora en la ronda de preguntas que estoy terminando los que nos dedicamos a procesos de selección y los equipos que han estado siempre trabajando conmigo claro que miramos las redes sociales claro que miramos el comportamiento de las personas que vamos a seleccionar por lo tanto ojo con las redes sociales ejemplos podría poner muchísimo muchísimos de personas relevantes que han perdido su empleo por cómo se han pronunciado en redes sociales por lo tanto ojo es un arma de doble filo hay que estar sí pero hay que estar bien adaptabilidad por encima de todo lo decía Paolo pero es que es verdad la adaptabilidad y la resiliencia son signos de nuestra era dentro de 100 años no lo sé hoy en día el mundo cambia iba a decir al año hoy en día el mundo cambia cada semana cada jornada cada tres días las reglas de juego cambian las personas que no sepan adaptarse no salir adelante hay que trabajar la adaptabilidad la adaptabilidad es absolutamente fundamental por lo tanto les invito a que trabajen la adaptabilidad y que aprendan de aquellas experiencias que han tenido negativas la resiliencia no es sólo sobreponerse a los malos acontecimientos y en este momento estamos ante una crisis que a todos de alguna forma nos está tocando en lo personal en lo social en lo económico en lo laboral o en la salud pero en todo caso siempre hay que intentar sacar conclusiones que nos permitan hacernos mucho mejor personas y mejor profesionales de competencias digitales no pierdo un segundo más las competencias digitales son absolutamente la base sobre la que se tiene que cimentar nuestra empleabilidad y todas las empresas necesitan personas que tengan cierto desarrollo competencial digital sí o sí porque todo va por chat y porque todo tiene que ver con el trabajo en la nube etcétera 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 de hecho hay despidos objetivos según convenio que facilitan o permiten y legitiman el despido de los trabajadores si no se adecúan a las competencias que hoy en día se demandan y créanme que las digitales son una de ellas las habilidades y competencias y profesiones de futuro pasan por la adaptabilidad pasan por el desarrollo competencial digital pero antes ha dicho Paolo una cosa que me parece fundamental las habilidades sociales hay que desarrollar y hay que seguir focalizando en la posibilidad de desarrollar en el aula en escuelas como Euden me consta que lo hacen de forma fenomenal pero en todos los ámbitos de la vida hay que intentar desarrollarnos competencialmente con las habilidades sociales tener un alto grado de empatía de autocontrol ser capaces de hablar en público ser capaces de entender y tener escucha activa para después poder procesar lo que nos han dicho y poder hablar a continuación ese tipo de competencias y habilidades sociales eran, son y serán eran, son y serán absolutamente imprescindibles y namasté ¿por qué cierro siempre con namasté? porque el namasté como saben es un término del sánscrito del hinduismo que tiene 3.500 años y que efectivamente habla de de la ética habla de la honradez habla del win-win habla de la nueva fase que se abre en estos momentos y en la que yo seguro estoy absolutamente convencido se va a dar habla de que las reglas de juego entre las empresas y entre las organizaciones tienen que basarse en la ética tienen que basarse en la colaboración las nuevas generaciones esto lo entienden perfectamente cada vez que hablo con emprendedores y me invitan a hablar con ellos y son viveros de empresas de personas jóvenes que están al frente de emprendimientos y de startups veo como realmente ha cambiado esa tendencia y colaboran y no les da miedo colaborar entre ellos aunque pierdan potencialmente lo que llaman ellos sus clientes objetivo pero al final la colaboración y la ética tiene que sobrevaler y sobreponerse por encima de cualquier otra condición por eso hablo del namasté porque se abre la época de la responsabilidad social personal solo colectiva tenemos que tener unos principios y unos valores y las organizaciones van a valorar que nosotros trabajemos así con todo nuestro entorno asociacionismos ONGs voluntariados todo lo que vengamos haciendo se va a ver como algo interesante y que nos va a fomentar nuestra empleabilidad como reflexiones finales pues ya hemos apuntado bueno pues todo lo que veríamos ha habido un golpe inesperado histórico con esto cierro Paolo ha habido un golpe inesperado histórico esto está fuera de toda duda cambiarán para siempre muchas reglas del mercado de trabajo como el teletrabajo que hemos venido apuntando cambiarán para siempre muchas reglas otras seguirán siendo las mismas pero muchas cambiarán se atrisba una presunta recuperación rápida muchas personas me preguntan pero será en V Javier y yo pues no tengo una bola de cristal Dios quiera que lo pudiese saber no lo sé otros hablan de W otros hablan de que si los rebrotes van a cambiar las reglas de juego yo estoy convencido de que será una recuperación en V y que en el 2021 veremos en todo el mundo y en España en concreto brotes verdes de recuperación que ya se atisban no olvidemos que se ha generado cierto empleo en el último mes poquito pero se ha generado 2021 será el año de la recuperación absolutamente estoy convencido de ello por lo tanto entiendo que será una recuperación no sé si en V o en una letra un poco más fea pero que recuperaremos sin duda y que efectivamente las empresas seguirán siendo lo que tienen que ser organizaciones que siguen siendo viables gracias a lo que a lo que es su esencia que son las personas y siempre me gusta cerrar con esto porque soy un firme creyente de la aportación de las personas en las organizaciones y por mi parte nada más ahora me gustaría saber su opinión Paolo he sido escrupuloso en el tiempo y por esto es por momento de presentación no por favor muchísimas gracias porque escucharte ha sido apasionante desde el punto de vista de cómo has hecho esa panorámica general donde has tocado desde el presente hasta el futuro el chat está abierto para nuestros escuchas para quienes tengan una inquietud un comentario este las tres primeras preguntas siempre lo comento son gratis a partir de la cuarta ya empezamos a hablar pero yo entonces quería yo abro el fuego y a mí particularmente te diría o te preguntaría si no debería no tendremos que tener estrategias diferentes cuando en realidad los mercados laborales de Europa y Latinoamérica van a velocidades diferentes es decir estamos viviendo y muchas veces juzgamos a Latinoamérica por sus capitales ¿no? este yo que vengo de Venezuela Caracas o Colombia Bogotá este cómo qué tendremos que hacer para que efectivamente esa diferencia que ya existía se achique qué ideas se te ocurren o sobre qué cosas se podrían trabajar maravilloso Pablo y te digo maravilloso por lo siguiente porque yo lo estoy ahora ahora que no me escuchan mis amigos mexicanos que son mis jefes y los dueños de mi corporación yo lo estoy padeciendo ¿no? entre comillas ¿no? porque realmente la cultura es muy muy distinta los tiempos son muy distintos los procedimientos son muy distintos y las necesidades allí no son las de aquí obviamente yo lo estoy viviendo en mis propias carnes pero nos une algo que seguramente en lo que nos pongamos de acuerdo ¿no? que es en el que el desarrollo competencial y la búsqueda de talento pues efectivamente nos tiene que unir inexorablemente en un mundo tan globalizado por mucho que digan los 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 valos augurios que dicen que que vamos a volver a a enrograrnos en los propios países yo creo que no que al final la globalización ha venido para quedarse a pesar del miedo que podemos tomar en estos momentos seguiremos siendo un mundo globalizado hoy en día no hay distancias EUDE vosotros ustedes son un claro ejemplo de que no hay distancias hay muchísimas instituciones asociaciones escuelas como la suya en la que están acercando las orillas del océano y efectivamente mi corporación sin ir más lejos Paolo ha apostado directamente por Europa ha dado el salto de México que es donde es la matriz y de los 10 países en los que está presente en Latinoamérica para que apostar decididamente por Europa ¿cómo se puede hacer para achicar las relaciones laborales? será poco a poco será un proceso como sabes Paolo las culturas al final no se crean en un día es una amalgama de mitos de leyendas de principios de valores embalsamadas durante muchísimos años y esto hace que aunque nos una muchísimos vínculos fraternales también nos dividen muchísimas otras cosas que tendremos que ir poco a poco puliendo estrechando vínculos círculos como escuelas como la suya en la que yo por ejemplo te diré Paolo como sabes y si no lo sabes te lo digo ahora dentro de mi equipo he optado por incorporar a personas de nacionalidad colombiana y mexicana porque también yo aprendo de ellas ellas aprenden de mí y entre todos colaboramos juntando un poco este tipo de brechas que pueden tener las culturas no tengo la solución no es una solución que va a ser rápida pero efectivamente nos une la premisa fundamental de que nuestras empresas y nuestros países sean viables la escasez de talento el desarrollo competencial digital y yo creo que América nos puede ayudar muchísimo a muchísimas cosas culturales que nos hacen falta en España y que hemos bajado la guardia y nosotros en cambio también podemos aportar esta idea europeísta de las nuevas tecnologías que hay países en los que todavía quizá estarás de acuerdo con Pablo conmigo en Latinoamérica les falta dar un paso decisivo en esa transformación digital bueno yo creo que nos podemos retroalimentar mutuamente claro que sí estoy completamente de acuerdo y es más creo firmemente en que no debemos confundir el que hayamos sido hábiles desde el punto de vista competencial para podernos para poder seguir haciendo lo que hacíamos con entornos distintos con respecto a la realidad que nuestras culturas organizacionales siguen siendo iguales están ahí y van a vamos a tener que trabajar mucho porque ellas sí van a tener que cambiar para efectivamente poder ser mucho mejor hay muchas preguntas hay muchos comentarios y preguntas te voy a leer voy a ir por orden jasmina dice no puedo estar más de acuerdo con todo su discurso y lo he vivido en primera mano gracias a la crisis actual he decidido cambiar de profesión de maestra a marketing digital y veo en futuro mucho más esperanzador gracias al trabajo en remoto con unas prácticas de una empresa inglesa creo que el teletrabajo está aquí para quedarse y adaptarse es imprescindible entonces yo creo que estamos completamente de acuerdo con que efectivamente el teletrabajo no va a desaparecer ni va a ser solo uses en caso de urgencia ¿no? eso es muy bien hay una pregunta de David Penayo que es muy interesante que dice estas nuevas tendencias del trabajo estas nuevas reglas ¿cómo van a influir en la productividad del empleado? ¿habría algunas métricas a utilizar de forma tal que se pueda medir dicha productividad? Buenísima pregunta ¿cómo se llama el oyente? David 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 un placer es que como no os pongo cara pues disculpadme ya tendré ocasión en algún momento si Dios quiere de conoceros no puedo estar más de acuerdo David al final tienen que ser te tuteo con tu permiso David si te parece David hay que ser consciente de que todo lo que no es cuantificable se queda en el albur de un intangible por lo tanto quiero decir en recursos humanos es lo mismo al final si las políticas que se aplican en una organización para retener el talento o para atraer el talento o para que las personas estén en un grado de satisfacción alto no se pueden cuantificar y tocar numéricamente se quedan en un en una nube en una nebulosa por lo tanto todo es cuantificable y todo tiene que pasar por métricas que efectivamente cualquier departamento de recursos humanos tiene absolutamente asumidas nosotros trabajamos desde Jean Group con un programa que es vamos de los más potentes a nivel mundial que es PeopleSoft por peda de oración y que efectivamente mide todo ese tipo de métricas y permite hacer un desarrollo competencial en carreras profesionales hacer procesos de selección porque permite cuantificar y pasar al terreno de lo material aquello que nos parece que lo estamos haciendo bien porque fíjate si yo pido un presupuesto a mi matriz para poder operar en Europa y resulta que me gasto ingentes cantidades de dinero en marketing digital para atraer talento y resulta que después no soy capaz de demostrarles en esa analítica posterior en qué me ha servido de verdad que es muy importante pasar al terreno de lo cuantificable todas las acciones que se van haciendo y en materia personal como bien sabe Pablo por supuesto exactamente y como tú antes decías el Big Data está ahí los datos existen y ahora es nuestro reto el hacerlos y convertirlos en valor sin perder el carácter de cualidad pero que también pueda perfectamente establecer todo lo que tiene que ver con la cantidad te pregunto María de Lara ¿cómo se pueden abrir fronteras en el mercado laboral? una pregunta brutalmente genérica así me gusta ¿no? estas son unas preguntas como las Lara María ¿no? María María es una de las preguntas que te hacen en las entrevistas de trabajo en España que se estila mucho preguntas abiertas para ver cómo razones lógicamente en la respuesta ¿no? bueno pues me haces una pregunta abierta y voy a hacer como un candidato ¿no? bien una pregunta muy complicada en todo caso yo durante muchísimos años no conseguía mis objetivos profesionales porque creía que lo sabía todo y me iba a las entrevistas sin prepararlas y fracasaba bueno fracasaba fracasar es un concepto negativo que tenía que no existir ¿no? no conseguía el objetivo previsto ¿no? por mucho que yo insistía hasta que un día hasta que un día me dio por hacer las cosas bien y trabajarme las cosas como hay que hacerlas es decir preparándome las entrevistas trabajando mis fuentes de reclutamiento trabajando mi listado de empresas objetivo en función de mis competencias lo que yo creía que podía aportar y a partir de ahí oh Dios mío oh milagro Paolo empezó a salir los resultados empecé a superar procesos de selección empecé a superar las dinámicas de grupo empecé a mirar a los ojos a la persona que tenía delante empecé a sonreír porque la sonrisa es una llave maestra que abre las puertas del cielo la educación otra por lo tanto empecé a hacer las cosas bien bajé en soberbia subí en humildad y empecé a trabajarme cosas y efectivamente puedo decirte María que todo llega con trabajo y todo llega sabiendo cómo se hacen las cosas en el mercado de trabajo es un laberinto complicadísimo es un laberinto que desespera pero es un laberinto que siempre tiene salidas y se hacen las cosas bien ¿qué hay que hacer? saber hacia dónde voy quién soy cuál es la brecha que tengo para conseguir el objetivo porque sin objetivos puedo estar dándome golpes como las maletas en los aeropuertos por lo tanto hay que tener objetivos profesionales siempre hacia dónde quiero ir quiero trabajar en una multinacional quiero trabajar en Colombia quiero trabajar en Madrid y si las respuestas me van dando las soluciones tengo que desarrollar competencialmente todo lo que sea competencialmente y en conocimientos todo lo que me acerque a ese objetivo por lo tanto quién soy ahora quién quiero ser y vamos a empezar a trabajar las herramientas que tengo porque siempre están al alcance de todos nosotros aunque esto aunque esto signifique poca humildad de mi parte yo tengo que contarte que desde aproximadamente el mes de abril vengo haciendo una serie de charlas para nuestros alumnos que se llama mi trabajo es buscar trabajo porque efectivamente ahora vamos a tener dentro de una semana una nueva edición para nuestros estudiantes internacionales porque efectivamente el mercado nos exige ir con la mira puesta ir con la mira afinada y entonces porque además la competencia es brutal cada vez somos más y cada vez estamos mejor preparados técnicamente entonces una de las cuestiones que tenemos es que destacar por cualquier otra cosa que sea distinta a aquello que nos hace comunes entonces títulos universitarios y demás cuestiones que son importantes pero que no son los determinantes hoy hace 30 años hace 40 años tenían todo el sentido ahora lo han perdido y esto se enlaza con la siguiente pregunta que te hace Beatriz Gonzalo que dice buenas tardes encantada de asistir a este webinar se ha hablado de su formación en digitalización ¿qué información existe en este ámbito? ¿podría citar alguna? gracias Bueno Beatriz un placer saludarte hay muchas muchísimas desconozco sinceramente no juego con ventaja desconozco si EUDE tiene alguna de ellas os invito y les invito a que la consulten porque seguramente tengan algo parecido o transversal pero en todo caso competencias digitales se pueden desarrollar en cualquier ámbito en cualquier foro fíjense yo llevo participando para Facebook formado por Facebook en su casa en el en castellana 36 aquí en el community hub que tiene Facebook España he impartido 80 webinar 80 me he acostumbrado tanto a los webinar que ya fallo en el término 80 clases presenciales formando a 2000 personas en desarrollo en Big Data en desarrollo en marketing digital en innovación en inteligencia artificial ¿qué quiero decir con esto? que por ejemplo Facebook ha desarrollado un programa que se llamaba Desarrollo a competencias digitales que lo ha implementado en varios países en España que se ha agotado ese proyecto pero que ha durado dos años en España y que ha formado a personas de todo tipo universitarios emprendedores asociaciones sin ánimo de lucro y por ejemplo ahí personalmente pues se ha podido desarrollar con una capa de barniz sin entrar en profundidades ¿qué es esto del manejo de grandes datos? ¿qué es esto de la robótica? cuando hablamos de formación en desarrollo competencial digital Beatriz siempre me gusta destacar que no hablamos de hacerte un máster en Python esto no se trata de ser un experto en Big Data porque para eso ya existen o en inteligencia artificial porque para eso seguramente haya que ser muy técnico y tu carrera tiene que estar focalizada a eso pero sí que no te tiene que asustar trabajar en cloud evidentemente no te tiene que asustar porque hoy en día cualquier empresa va a trabajar en cloud no te tiene que asustar manejar un chat no te tiene que asustar trabajar en en un Salesforce en un PeopleSoft en un Meta4 en un SAP porque hoy en día eso es una parte de competencias digitales tenemos que saber lo que es la marketing digital tenemos que saber lo que es la experiencia de usuario tenemos que saber lo que es la innovación y los procesos de presentación de proyectos a través de aplicaciones de app eso es una competencia eso es un desarrollo competencial digital ¿dónde me formo en esto? hay muchísimos programas de máster muchísimos cursos especializados que desarrollan competencias digitales y si queremos ir mucho más a la parte mucho más técnica pues programas de mucha más especialización pues para carreras ya mucho más profesionales pero hoy en día no hay excusa porque a golpe de Google tenemos desarrollo competencial digital de que queremos ir más ¿no? Muy bien completamente completamente de acuerdo contigo Laura nos Laura pregunta ¿cómo se puede detectar eficazmente las prácticas de móvil dentro de la empresa de una empresa que teletrabaja en su mayoría? Pues es muy buena pregunta Laura es una pregunta como se dice en el argot de para pillar ¿no? Pues no sé la respuesta eso son fíjate esto me lleva a una reflexión muy rápida es algo tan nuevo sobre todo en España esta modalidad que tendremos que ir trabajando las casuísticas que vayan apareciendo apareciendo a base del día a día porque realmente eso que preguntas yo creo que hoy en día si se lo preguntas a sindicatos a patronales y al gobierno tampoco te podrían decir nada es muy complicado ¿por qué? porque es una modalidad muy nueva date cuenta te tuteo con tu permiso date cuenta que apenas hace una semana que ha salido la nueva ley en el que se habla de cuáles son las condiciones de trabajo por lo tanto desde un punto de vista de prevención de riesgos laborales cómo se puede aminorar ese tipo de golpes y de ataques pues es muy complicado no lo sé no lo sé es una de las cosas que tendría el gobierno y el legislador y los entes sociales que ir poco a poco trabajando porque seguramente se irá dando con los casos pero ahora mismo no te sé decir serán serán casuísticas a tener en cuenta bueno María, Fabiana y Beatriz te dan las gracias por las respuestas y con esto culminamos la la ronda de preguntas que teníamos en nuestro chat Javier que decirte que en primer lugar de verdad muchísimas gracias no solamente coincido en el 195% de todo lo que dice sino que además creo y pienso que efectivamente a nivel de nuestra de nuestros centros de formación tenemos que ser muy enfáticos y yo siempre yo me refiero a mí como pesado con respecto al valor de las personas dentro de las organizaciones y cómo efectivamente si en una organización se quiere alcanzar la misión desde la dirección hasta el último colaborador todos tenemos que estar alineados en esta idea de que efectivamente solos no somos nada necesitamos de los otros pero además necesitamos poner en valor todo aquello que nos hace distintos y que nos hace complementarios nos dan las gracias desde El Salvador y nos dicen que el webinar ha sido muy interesante por mi parte de verdad muchas 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 gracias para Euda ha sido un gusto contar contigo y evidentemente esta será desde mi punto de vista la primera de unas cuantas colaboraciones que iremos desarrollando por el camino por mi parte Pablo darte las gracias dar las gracias por la participación activa de los oyentes y de los asistentes siempre me tendréis para hablar de personas que es mi pasión y mi profesión así que a vuestra disposición pues nada muchísimas gracias a todos los participantes habéis sido geniales y bueno pues nada este Fabiana dice que trabaja en una universidad en recursos humanos en Brasil trabaja en recursos humanos en una universidad en Brasil y que fue muy aclarador el webinar pues nada me alegro mucho que como dices tú namasté que estemos que estemos sanos y que podamos este trabajar mucho y tener muchas de estas actividades hasta luego hasta luego un abrazo